Miren lo que dice Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra de Dios es activa, la palabra de Dios no es pasiva, es viva y eficaz. Esto que vos lees no es como un cuento, no es como la odisea de Homero, no es como un tratado filosófico, esto es la palabra de Dios que está viva. Y esta palabra de Dios te sacude el corazón para que vos tomes una decisión, no podemos ser indiferente a la palabra de Dios, aquel que toma la palabra de Dios en serio y tiene el coraje necesario para enfrentarse a Dios, va a ver que ella está viva y esa palabra le va a interpelar a que tome una decisión en su vida, porque ella es viva y eficaz. Y dice que ningún hombre puede esconderse, antes bien, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu y disierne los pensamientos y la intención en el corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todos estamos desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esa es la gran diferencia de la palabra de Dios con todos los tratados que vos podés leer. Esos libros pueden llegar hasta un lugar, pero hay un libro que cuando lo lees te penetra hasta lo más profundo de tu alma. Y hay cosas que ningún ser humano sabe de tu corazón y vos lo tenés en el secreto, pero el Dios de la Biblia lo sabe y Él interpela. Por eso hay que tener coraje, valentía para acercarse a Él, porque estamos desnudos ante su presencia. Pero quiero decirte que esta Biblia también enseña de que nosotros nos ponemos hojas de higuera, pero que Él va a quitarnos esa hoja de higuera y nos va a poner la verdadera ropa, que es la ropa de salvación. Gracias por ver el video.